Bueno, vamos a regresar al Teatro Independencia. Le mostrábamos recién cómo la Junta Electoral de Mendoza distinguía a aquellas personas, a aquellos candidatos, mejor dicho, que ganaron durante las elecciones del 3 y también del 24 de septiembre. Allí se encuentra Sebastián Goyburo. Seba, te escuchamos. Vamos a tener una política de seguridad fuerte, dura, con mucha inteligencia criminal, muy dura con los delincuentes. Y vamos a necesitar el apoyo de la población en ese sentido. Una política en materia de seguridad en un tema que tenemos competencias concurrentes con la nación, pero básicamente con mucha influencia de la provincia. Nosotros queremos desarrollar una política de inteligencia criminal más fuerte, identificando a los presuntos delincuentes y castigando a los que viven, tienen un modus operandi en el tema del delito. Vamos a atacar fuerte, como lo hicimos en la otra gestión, los homicidios. Ahora vamos a avanzar en los robos agravados, en toda esa tipa de política. Vamos a ser muy, muy fuertes. Necesitamos también tener un gobierno nacional que acompañe la lucha contra el narcotráfico, que es el crimen organizado, y que si bien Mendoza no está en el foco del problema, sin duda también tenemos problemas de esa envergadura. En el plano de la educación estamos mejor organizado el sistema y con mejores rendimientos de los que teníamos hace ocho años atrás, pero necesitamos mejorar aún más los rendimientos en la primaria, en la secundaria. Necesitamos en materia de salud identificar bien y optimizar nuestros gastos en el servicio de salud, el deterioro social hace que el sector público esté muy demandado por los potenciales pacientes, las obras sociales prácticamente atienden a muy poca gente y por cosas vulgares el sistema de salud está muy, muy presionado, así que vamos a tratar de digitalizar todos los procedimientos, turnos quirúrgicos, turnos. En esas competencias que es la provincia, que son de la provincia casi exclusivamente y a pesar de lo influyente que es el contexto macroeconómico, esas van a ser las principales... ¿Menos difícil que su primer gobierno gobernador? Es una pregunta que le he pensado mucho, es muy buena pregunta. Es más fácil por la herencia recibida, hoy el Estado está mejor organizado, en aquel momento hay un 7% de déficit, el Estado está mejor organizado, pero el contexto macroeconómico es peor que el del 2015, porque si bien había alta inflación en el 2015, no era tan alta como en esta, la distorsión de precios ya existía en el 2015, pero no es tan alta como es la distorsión de precios en estos tiempos. Entonces, el balance es un poco raro, creo que es bueno por el lado de la herencia del gobierno provincial, está más ordenado el Estado, que en el 2015 cuando nos lo entregó el gobernador Pérez, pero sí, creo que el contexto macroeconómico es mucho peor que el del 2015, que ya no era bueno, ¿no? Para mostrar esta idea de la continuidad, pero al mismo tiempo de la renovación. Es bueno eso también, ¿no? Ese concepto es el que nos anima, no se puede uno dormir sobre los laureles de las cosas que se han hecho bien, sino que hay que proyectar las cosas que no se hayan hecho tan bien y que tengan que ser modificadas, y las que se están haciendo bien. Bueno, yo creo que, por ejemplo, sigo con los servicios, porque si ustedes hacen preguntas sobre los temas que son competencia provincial, yo necesito desarrollar esa idea. Por ejemplo, en la educación. En la educación se ha progresado mucho, hoy tenemos la trazabilidad de los alumnos, la trazabilidad de los docentes, hoy los docentes y los alumnos se encuentran en el aula, pero necesitamos mejorar mucho, que eso ocurra más a menudo en la secundaria, que en la primaria aumentemos los rendimientos en lengua y en matemática, más aún de lo que aquí se ha aumentado, y eso es una tarea de mucha gestión, y no es responsabilidad solo de la esfera política, sino del propio sistema educativo, que es muy regimentado, que tiene sus supervisores, que tiene sus docentes, que los padres también colaboren, porque hay que involucrar a los padres en el proceso educativo. Bueno, hay cosas que hay que mejorar, que evidentemente se pueden mejorar en materia educativa, en materia de seguridad, yo creo que podemos prevenir algunos delitos, no todos, obviamente, pero podemos prevenir algunos delitos, con inteligencia criminal, vamos a meternos muy de lleno, en las bandas organizadas, de robos de neumáticos, de robos de elementos de trabajo, en la zona rural, fundamentalmente... Mendoza ha hecho una inversión, en estos ocho años en cárceles, inédita en la provincia, inédita, inédita, prácticamente ninguna de las otras 23 circunscripciones, ha invertido tanto en cárceles, y nosotros hemos invertido en cárceles, porque la única solución, de bajar el delito, es que esas personas antisociables, estén detenidas, pierdan la libertad, con lo cual, ya hay una inversión en cárceles, hay una inversión muy fuerte, estamos inaugurando 2.000 plazas nuevas, y creemos que hay algunas cosas, como la estafa, que no se está sancionando, la estafa es un delito, que no está teniendo condenas firmes, que prácticamente no está teniendo condenas, le pido a la justicia, que tome con otro criterio la estafa, y vamos a proponer modificaciones sustantivas, la estafa genera un clima, malo de negocios, la estafa es vulgar, es decir, es alguien que no paga algo, alguien que no entrega el material que tiene, hoy, por ejemplo, el ciberdelito prácticamente, genera estafas, y ahí tenemos que atacar mucho eso, la inteligencia criminal, ayuda a prevenir algunos delitos, cuando se los identifica, y la justicia ayuda a prevenir esos delitos, cuando no, hay que poner más presión sobre la justicia, con la administración de justicia, hay gente que todavía, a pesar de todo lo que hemos avanzado, hay personas que cometen dos, y tres, y cuatro delitos, y siguen en la calle, y eso lo vamos a seguir, con inteligencia criminal, muy precisamente, vamos a hacer un paquete de leyes, del sistema penitenciario, de las agencias privadas de seguridad, y demás, que vamos a anunciarlo en su momento, vamos a hacer modificaciones muy fuertes, en esa, ahora, todo depende, no, todo no, un poco depende, un poco bastante, depende del contexto macroeconómico, las, la, cada uno de estos delitos, tiene un lugar económico, la economía en negro, con este deterioro de la moneda, con estos problemas que tiene la, genera robos, genera delitos, la economía en negro, por sí sola, no quiere decir que las personas que trabajen en negro, sean delincuentes, el clima de economía en negro, genera delitos, con lo cual, también dependemos, hasta para la seguridad, hasta para la salud pública, hasta para las obras sociales, hasta para la educación, hasta para el salario, de los docentes, de los policías. Gracias.